¿Qué es la IA o la Inteligencia Artificial? ¿Qué es la IA o la Inteligencia Artificial? ¿Qué es la IA o la Inteligencia Artificial? ¿Qué es la IA? ¿Qué es la IA? ¿Qué es la IA o la Inteligencia Artificial? Se trata de uno de los concursos más importantes en el mundo de la fotografía, muy prestigioso. Sin embargo, ninguno de los jurados fue capaz de identificar que esta imagen había sido creada con Inteligencia Artificial. Es decir, una creación hecha por una máquina. ¿Qué hizo el fotógrafo? Rechazó el premio y dijo, la IA no es fotografía, por lo tanto no aceptaré este premio. Si bien las máquinas pueden imitar algunas formas de pensamiento, algunas formas de generación de contenido que surge del ámbito humano y que es original a través de la Inteligencia Artificial, muchos van a decir que la creatividad humana sigue siendo única y realmente difícil de replicar con las máquinas. La creatividad humana se nutre de experiencias, sentimientos y emociones, sobre todo, esto es muy importante, mientras que las máquinas se basan principalmente en datos y patrones. Ahora bien, esos datos y patrones incluyen también experiencias basadas en sentimientos y en emociones humanas. Quizás, esto es para pensar, ¿no? Las máquinas no pueden empatizar, es cierto, pero son buenas generando imágenes, textos, contenido multimedia en general, que emula o replica de alguna manera esas emociones humanas. Por eso, cuando se le pide a Stable Diffusion, Mi Journey o Daily, que son una de las tantas plataformas que hay para generar contenido, que haga un cuadro que represente el dolor, la alegría o cualquier otra emoción humana, lo logra hacer. Lo mismo ocurre cuando uno va a RunwayML, es otra plataforma, para hacer videos, o bien a ChatGPT para producir otro texto. Estos sistemas son capaces de imprimir esa emoción humana o de imular esa emoción. Pensemos también en el uso del área generativa en el ámbito de la salud. Esta tecnología ya se está utilizando en empresas farmacéuticas y de biotecnología para acelerar el proceso de diseño de fármacos, lo cual ahorra tiempo y dinero. Y además, contribuye a desarrollar soluciones con mayor probabilidad de éxito. Hace poco se difundió que, por primera vez, un fármaco totalmente generado con inteligencia artificial entró en ensayos clínicos de fase 2 con pacientes humanos. Se trata de un desarrollo de la empresa Encílico Medicine para tratar la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Se trata acaso de un desarrollo creativo de una máquina o es otra cosa? Quizás se pueda hablar entonces de creatividad de las máquinas por un lado y creatividad humana por el otro. Son dos tipos de creatividades. En ambos casos se genera algo nuevo a partir de la formación que se recibió. En el caso de máquinas, esa formación surge de datos y patrones que se encuentran en esas enormes bases de datos. Y las máquinas no sienten ni empatizan, como sí ocurre con los humanos. En la creatividad humana hay emociones y sensaciones que, si bien, de alguna manera, la máquina puede buscar recrear o copiar, no son iguales. También es cierto que, para lograr buenos resultados por parte de las máquinas, tenemos que saber qué querer y qué pedir, sobre todo. En otras palabras, hacer buenos prompts. De esto se ha hablado mucho en el último tiempo. Entender estas diversidades nos puede ayudar a pensar de qué manera es posible integrar ambas creatividades, la humana y la de las máquinas. En la actualidad se ve que vamos camino a un trabajo de co-creación, una especie de co-working entre la inteligencia humana y la artificial. ¿Qué desafíos y oportunidades se generan en este contexto de cambio? ¿Qué opinás? El debate está abierto. ¿Vos, qué preguntas te harías? Bueno, sí. Bueno, sí, vamos a... Gracias.